No Solo Delfi, Episodio 2 Bienvenidos a NoSoloDelfi.com, el podcast, el programa donde hablamos, entre otras cosas, de Delfi. Mi nombre es Johnny Suárez, MVP de Embarcadero en Colombia, y si el internet no se ha caído, al otro lado del charco tenemos a Emilio Pérez, también MVP de Embarcadero en España. Hola Emilio, ¿qué tal estás? Muy bien Johnny, aquí con una semana muy loca, la verdad. En menos de tres semanas he hecho más de 4.000 kilómetros. No te puedes ni imaginar qué cansado me encuentro de tanto tren. Pero bueno, ¿y tú qué tal Johnny? ¿Cómo va tu semana? Bueno, mi semana sí ha sido un poco más normal. La única novedad es que hoy he estado sin agua en la casa. Pero de resto, todo de maravilla. Esta semana tuvimos el Coderrach, y ya hablaremos más tarde de él, ¿no? Sí, sí, claro. La verdad que estoy muy contento, porque el primer podcast ha tenido una aceptación muy positiva. A la gente le está gustando. Y bueno, a ver si seguimos y mostramos cosas interesantes los siguientes. Sí, así es. Sí, yo también he estado muy contento por eso. Hemos tenido bastantes oyentes y bastantes comentarios, según tengo entendido, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos tenido muchísima aceptación y además mucha gente escribiendo, que es interesante. ¿Verdad? Porque es el primer episodio solo, fue solo el primero. Vamos por el segundo. A ver si llegamos a los 100. Sí, así es. Yo también estoy muy sorprendido por la misma razón. Bueno, Emilio, no sé, estuviste viajando, supe que estuviste viajando y todo eso, pero ¿alcanzaste a ver algo del episodio de los Coderrachs? Sí, he visto algunos sobre Firemonkey, he visto algunos sobre VCL, además existe una página que lo puedes volver a ver, todos ellos, ¿vale? Así es, ¿no? Y aquí en no solo delfi.com estuvimos haciéndole seguimiento muy de cerca al Coderrachs y pues nos encontramos con unas buenas presentaciones, como siempre, pues unas más animadas que otras, pero sin embargo los temas de un muy buen nivel técnico y pues ya vamos a ver esta noticia más ampliada en la siguiente sección. Perfecto, Johnny. Pues vamos a la sección noticias. Bueno, Johnny, ¿qué noticias traemos para esta semana? ¿Qué tenemos? Bueno, este 7 de noviembre lanzaron una nueva versión de un set de componentes gratuitos allí en GitHub. Es un conjunto que me pareció muy interesante, sobre todo por la utilidad. Entonces, por ejemplo, tenemos el TFMX Query Code, que sirve para crear códigos QR con nuestro propio formato y nuestro ícono, así como el QR que tiene WhatsApp, por ejemplo. Uy, qué interesante, ¿no? O sea, puedes crear tu propio QR, ¿no? Exacto, sí. El QR con una URL, por ejemplo, y te genera ese QR, ¿no? O, por ejemplo, unos contactos y te genera un QR a partir de esos contactos. Qué interesante. Qué interesante. ¿Qué más tienes? Tenemos, por ejemplo, el FMX Toads, que lo que hace es utilizar la API de Android como para mostrar el mensaje con ventana emergente de Android. Pues es algo muy sencillo, pero también te lo llevan, digamos, a Windows, en cualquier plataforma. Te funciona igual. Madre mía, qué chulo. Qué bonito. Están haciendo bastantes componentes que trabajan sobre FMX, sobre todo. Están saliendo cosas muy interesantes, ¿no? Sobre Android. Está el FMX Gesture Password, que es como para crear un pin por medio de gestos, así como cuando uno inicia el teléfono. Sí, cuando está bloqueado para desbloquearlo, los gestos que se ponen. Exacto. Como el 13 en raya, ¿no? El 13 en raya. Exacto, sí. Los gestos. Exacto. Ajá. Mira. Para colocarlo, pues, en nuestra aplicación. Y está, por ejemplo, el FMX Rating Bar, que es para colocar, por ejemplo, calificaciones, por ejemplo, artículos o comentarios que tengamos en nuestra propia aplicación con estrellas. Entonces, estrellas de 1 a 5. Ajá. O sea, eso es como por nombrar unos cuantos componentes que tiene ese conjunto de componentes. Pues ahí en la página vamos a colocar la dirección. Sí, en la nota de programa pondremos esa dirección. Vale. ¿Ha probado alguno, Johnny? Sí, pues los que mencioné son los que he probado, pero pues existen realmente muchos más. Existen otros que no he probado, pero seguramente son de mucha utilidad. Está uno que se llama Rotating Test, otro que se llame Native Comebacks. Otro que me pareció muy curioso, que no lo he probado, pero me pareció muy curioso, que es el FMX Callout, que es como esa nubecita donde, como las caricaturas que hablan, pero uno puede modificar muchas cosas ahí. El ángulo de la flecha, el tipo del rectángulo, bastantes cosas. Otro para imágenes, vectoriales. El que me ha llamado mucho la atención, el del corrector de fotos. Sí, sí, sí. Muy interesante. Sí, sí, pones una foto y, por ejemplo, si es un libro y no está de manera recta, pues les puedes decir en qué punto quiere que salga la foto y te lo capturáis. Muy interesante, pues, por ejemplo, cuando escaneas un documento, haces una foto de un documento y quiere que se vea solamente el folio en sí, el A4, pues se podría utilizar. La verdad, mucha potencia para estos sets de componentes. Y son gratuitos, además, ¿no? Y de código abierto. Eso es lo más interesante, ¿no? Que podemos aprender de él, podemos verlo y, bueno, se le da un poco más de fuerza a los FMX. Bueno, hay muchos más componentes de los que hemos comentado acá. Pues ahí en la página vamos a colocar el enlace y ya nuestros oyentes podrán verlos todos en detalle. Perfecto. Muy bien, pues, bueno, vamos a ir con la noticia de la semana donde todo el mundo ha estado hablando sobre CodeRate 12. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Más de 70 vídeos. Todo comenzó con una increíble presentación del Tío Bob hablando sobre Clean Coders. La verdad es que ha sido una presentación muy atípica, ya que hablábamos sobre cómo crear código más limpio. Y además, pues, fue muy divertida porque, la verdad, Tío Bob lo hizo realmente bien. Sí, así es, así es. Él tiene un estilo muy particular donde nos explica todo de una forma muy divertida y creo que así a uno se le queda más fácil que él trata de explicar, ¿no? Además de la presentación del Tío Bob, donde regalaron un pase a cualquiera de sus vídeos de entrenamiento de Clean Coders, pues, también hubo presentaciones realmente interesantes. Por ejemplo, la modernización de las aplicaciones VCL. Además de estas presentaciones, también hubo una sobre Fick Insign. Es una herramienta que sirve para auditar nuestro código fuente. De hecho, creo, Johnny, que tienes un artículo sobre ello en Puro Delphi, ¿verdad? Sí, ahí en Puro Delphi hice un artículo sobre ese tema. Coloqué cómo se utiliza. Hice incluso un vídeo. Pues, hace algunos meses lo hice. Pero, pues, ya a estas alturas el Fick Insign ya lo han mejorado. Ya han hecho más auditorías incluso. Entonces, pero, para que los oyentes puedan saber un poquito más sobre Fick Insign, ¿para qué información te da? ¿Sí? ¿Qué es eso de auditar código fuente? ¿Qué significa? ¿Qué te da? ¿Qué te dice? A ver, por ejemplo, el Fick Insign tiene auditoría en cuanto a convenciones, precauciones y optimización. Sí. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Cuando uno escribe procedimientos muy largos, puede con el Fick Insign decirle, por ejemplo, ah, es que los procedimientos no pueden ser más largos de 20 líneas de código, por ejemplo. Sí, es una buena práctica. Exacto, eso es una buena práctica. El Fick Insign sirve como para hacer bien las cosas, como para que todo quede mejor hecho. O cuando, por ejemplo, tenemos un WID que está dentro de otro WID y otro WID y tenemos estos WID ramificados, entonces él también te avisa que esos WID pueden ser peligrosos. Claro, un WID de por sí es peligroso, así que... Ahora anidado es peor, ¿no? Sí, anidado es peor. Exacto. O cuando uno tiene, por ejemplo, un format, en un format tiene las S, el porcentaje S o porcentaje D, y resulta que al otro lado le está enviando un string en lugar de un número, entonces él también te avisa sobre eso. O sea, todo ese tipo de cosas. Tiene bastantes validaciones el Fick Insign. Es muy bueno. Ajá, interesante. O sea que eso relacionado con CleanCoder estaría muy de la mano, ¿no? Sí, muy de la mano. Perfecto. Bien, pues además también hubo más presentaciones en el CoderRace12, con, por ejemplo, animaciones sobre FMX, también cómo ver en Linux FMX con FMX por Linux, con CrossVCL, de la mano de Eugene Krukov. Espero haberlo dicho bien y que me perdone si lo he dicho correctamente. También hubo una... Sí, yo tampoco sabría. Ah, tampoco sabría, ¿verdad? Tampoco sabría cómo decirlo, ¿no? Bueno, también hubo una presentación sobre inteligencia artificial, impresionante. Cómo está este mundo funcionando. Hoy en día, pues, se está haciendo muchísimas cosas, muchísimos avances sobre inteligencia artificial, la verdad. Cuando yo estudié inteligencia artificial en su momento, pues, todo era redes neurorales y todo era aprender, aprender. Y ahora mismo parece ser que ya han aprendido, ¿no? Así es. También hay más, más vídeos, por ejemplo, ¿qué más podemos ver? Por ejemplo, trabajando con bibliotecas Linux en Delphi, de la mano de Craig Chapman, microservicios con RAS Server, muy, muy, muy interesante. Desde nuestro punto de vista, por lo menos el mío, RAS Server se me va un poco de las manos, pero es impresionante cómo funciona, es impresionante la carga que soporta y para proyectos de gran envergadura, pues, RAS Server va genial. Más vídeos, por ejemplo, pues, creando groppers a partir de JSON. Todo el mundo ya me ha comentado, me han preguntado por foro, me han preguntado por Facebook, etc. El tema de, me llega un JSON, ¿qué hago con él, no? Pues, de la mano de Andrew Sobsov, espero también decirlo bien, cómo crear un gropper, un envoltorio, ¿de acuerdo? Sí, sí. Donde a partir de un JSON, nos llega un JSON, un texto plano, con un formato especial, y podemos crear clases de Delfi a través de ellos. En fin, más de 70 presentaciones con muchísimo conocimiento que podemos ver, su repetición dentro de la web de Embarcadero Academy. Vamos a dejar en el enlace del programa toda esta información, es decir, qué vídeos hemos visto interesantes, el enlace y demás. ¿De acuerdo, Johnny? Sí, 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 de acuerdo. Exacto. Anotar ahí en lo del Rappers que Andrew Sobsov lo que hizo fue como un programa que lo que hace es interpretar el JSON para volverlo clase, o sea, tal y cual como lo explicaste ahora. Pero entonces, por medio como de un software que él mismo hizo, es bastante interesante, bastante fácil de usar, ¿no? Sí, normalmente lo que hacemos es escribir la clase y del JSON lo pasamos a dicha clase. Ya con esta herramienta, pues, nos facilita mucho más la vida. Bueno, ahora seguimos con la sección del tema de la semana, ¿no? Muy bien. Esta semana hemos decidido hablar, pues, digamos, de los comienzos de nuestro entorno, de nuestro entorno de desarrollo, Delfi. Vamos a hablar de VCL. El tema de esta semana será VCL. Visual Component Library. ¿Por qué hemos decidido esto? Pues, lo hemos decidido sobre todo porque el comienzo de Delfi, hace ya, pues, muchos años, pues, era este. En cuanto sacó VCL, salió Embarcadero Delfi. Antes era Turbo Pascal. Y en cuanto hicieron el set de componentes, no sé si era el 95, el 96, por esa fecha, pues, apareció, ya le pusieron el nombre de Delfi. También, bueno, como tip, ¿vale? Delfi viene de Delfos, un dios, ¿vale? Y viene del oráculo de Delfi. De ahí viene Delfi. Por eso le pusieron Delfi, porque era una, tenía un conjunto, un set de componentes capaces de conectarse a una base de datos muy, muy importante en aquella época y que sigue siendo importante, que es Oracle. Y de ahí viene Delfi, el Delfos de Oracle, ¿no? Y de ahí viene el nombre. Bueno, pues, un poquito de cultura. Si me he equivocado, pues, disculpadme, pero es la noción que tengo yo, lo que yo aprendí en su momento. Y, bueno, entonces cuéntame un poco, Johnny, esto de VCL, ¿qué es realmente? Porque todo el mundo, VCL o Farm Monkey, VCL, ¿qué crea un proyecto, no? Pues, dime un poco, ¿qué es eso de VCL? Bueno, VCL es la biblioteca visual de Delfi, prácticamente como lo mencionaste ahora, donde, pues, no hay que olvidar que Delfi es, en últimas, un RAT, un ID, un ID de lenguaje, que es, el lenguaje es Pascal. Y VCL es un framework donde tenemos un set de componentes que nos sirven para trabajar con Windows. Antes, pues, nos servía, al principio, Windows en Delfi 2, nos servía solamente para, para Delfi, servía para Windows de 16 bits, luego mejoraron a 32 bits, y hoy en día tenemos el de 32 bits o 64 bits, pues, porque hoy en día hay mucha máquina todavía a 32 bits, entonces, VCL compila para las dos arquitecturas. En VCL, pues, tenemos componentes para Windows, los estándares, que son, digamos, el edit, el label, los botones, los radiobutton, tenemos componentes de acceso a datos. Claro, no podemos olvidar, ¿vale? Sí. Que VCL está muy, muy, muy integrado en Windows. Utiliza toda la API de Windows para todo el dibujado, para todo lo que es la apariencia y demás. Sí, exacto, a diferencia, de pronto, de FMX, que ya hablaremos de FMX después, que FMX es multiplataforma, pero VCL solo funciona en Windows. Bueno, no, hace poco me dijeron, ¿esta herramienta no funciona en Linux? Le dije, no, no, no está cogida todavía, ¿no?, en Linux. Y me dicen, bueno, yo he visto esto en Internet, ¿qué opinan, no? Y al final era porque estaban emulando Windows con un programa en Linux que se llama Winnet, y lo estaban emulando, imagínate. Realmente no es compilado en Linux, sino que está emulando, es una emulación. No va a ir al 100%, ni va a aprovechar muy bien la máquina para entornos productivos, pero para desarrollo sería perfecto. Aunque yo he visto, por ejemplo, en la empresa donde trabajo, hay gente que tiene Linux, y con el Wine, trabajan y funciona muy bien, no tienen ningún problema, y nosotros no hemos tenido que hacer realmente nada especial para que funcione con Wine, eso sí, tiene que ser la última versión de Wine, para que funcione todo, y funciona bastante bien. Pues no es tan rápido, no puede uno aprovechar de pronto toda la API como debe ser, pero pues en la mayoría de casos funciona bastante bien. Ajá, perfecto. Hombre, por eso te digo, para uno solo, sí, pero para un entorno, digamos, productivo, donde van a entrar 50 o 60 personas o más, pues bueno, habría que estudiarlo, ¿no?, en cada caso. Sí, en cada caso. Bueno, pues cuéntame qué mejora, porque siempre hablamos de VCL y pensamos en los T-Edit, después también en los orientados a conexiones a base de datos, los D-Edit, por ejemplo. Pero, ¿qué evolución hemos tenido? Por ejemplo, ¿hay algunos nuevos? ¿No hay nuevos? ¿Se quedó así desde años atrás? Bueno, no, pues a lo largo del tiempo, esta biblioteca se ha ido manteniendo y ha ido mejorando incluso, ¿no? Ha incluido nuevos componentes, porque en la VCL o la USL, no solamente es lo que hizo, digamos, Borland en su tiempo, o lo que ha hecho Embarcadero ahora, sino que también se pueden incluir componentes de terceros. Entonces, incluso lo que ha hecho Embarcadero, han mejorado los paneles, han metido nuevos paneles como el Flow Panel, el Category Panel o el Grid Panel, que son cosas totalmente diferentes y que sirven, pues, para alinear los controles. Hay otros controles que son integrados ya al sistema operativo de Windows como tal, como, por ejemplo, el Balonjin, que es el que sirve para sacar como notificaciones o el baloncito al lado del reloj. O el JoomLips, que es el que metieron en Windows 7 y en Windows Vista, el JoomLips, que es donde en el ícono de la barra de tareas uno le da clic contrario y puede hacer ciertas tareas ahí, un menú. O el Taskbar, que también nos sirve para mostrar allí el progreso, una barra de progreso en el Taskbar. Han mejorado también la integración del calendario con el sistema operativo. O sea, cada que sale una versión de Windows, Delphi ha ido evolucionando con Windows y ha ido mejorando sus APIs. Y bueno, y no solo ellos han mejorado, también los componentes de terceros. O sea, los que son TMS, Express, FastReport, DevArt, LMD, RiseComponent. O sea, todos, todos, una infinidad de componentes también gratuitos que hay en GitHub. Todos han ido mejorando con el tiempo y adaptándose a las nuevas tecnologías, como al nuevo diseño, todo. Pues dejaremos algunos de estos componentes también en las notas del programa. Porque, bueno, es cierto que mucha gente usa los que te vienen con Delphi. Pero, bueno, hay algunos que te pueden ayudar mucho en determinadas ocasiones. Ya es cierto que los componentes que vienen con embarcaderos han evolucionado muchísimo. Antes, pues, como mínimo teníamos que poner los RZ o los RX o cualquier otro. Pero ahora mismo, con lo que tenemos, podemos hacer aplicaciones muy vistosas y muy interesantes con los que vienen de fábrica. Pero es cierto que, bueno, que todos estos tienen ciertos detalles que muchas veces necesitamos. Siempre los clientes nos piden más de lo que viene en el estándar. Y esos componentes nos lo pueden dar de una manera muy sencilla sin, de pronto, tener que reinventar la rueda. Estupendo. Bien, pues vamos a la sección El Patrocinador. Como aún no tenemos patrocinador, durante estas dos semanas vamos a hablar de nuestras propias web. Y vamos a comenzar con purodelfi.com, plataforma donde tendrás, podrás encontrar cursos, artículos, noticias y herramientas Delphi, VCL y FMX. Tiene unas publicaciones de gran calidad, escrita por el gran Agustín Hortu y nuestro nuevo podcaster favorito, Jonny Suárez. Dime, Jonny, ¿alguna palabra sobre este gran patrocinio que estás haciendo esta semana? No, pues un honor que ser presentado aquí como el podcaster favorito, Emilio, muchas gracias. A ver, no, pues... Nuestro nuevo, nuestro nuevo, nuestro nuevo podcaster. Llevamos solamente dos, pero bueno, ya somos podcaster. Sí, así es, así es. A ver, no, pues, ¿qué te digo de purodelfi.com? Es una web que empezó el año pasado, hace... Sí, el año pasado. Yo tenía una web antes con Club Delphi, pero pues decidimos que las webs se separaran de Club Delphi. Así que abrí por eso purodelfi.com, la monté con WordPress y algunos plugins y pues con el tiempo le he ido colocando artículos que me han parecido interesantes, videos. Tengo un canal en YouTube donde tiene como 110 suscriptores más o menos. Con el tiempo también Agustín Ortu me quiso colaborar con algunos artículos. En este momento, pues, él está un poco atareado con el tema de laborales, pero pues después seguirá haciendo... Dándole continuidad a los artículos que venías creyendo que son de un nivel muy bueno. Bueno, no, buenísimo, buenísimo. Tienen un nivel grandísimo los de Agustín. Sería bueno poder entrevistarlo en un podcast un día de estos, me gustaría invitarlo. No, invitado, tanto Agustín como cualquiera que quiera salir en nuestro podcast, tenemos dos posibilidades, ¿de acuerdo? Bien, hacemos tema de la semana, por ejemplo, lo que hemos dicho de VCL en esta semana, o una entrevista a alguien del sector que se dedica a temas de desarrollo, que hayan montado una empresa con Delphi, cualquier cosa, bueno, que sea interesante para nuestros oyentes, ¿vale? Pues tenemos esas dos posibilidades, o hablar de un tema o una entrevista para no pasarnos de nuestros 15 minutos aproximadamente. Creo que en este podcast nos iremos a lo mejor un poquito más, a ver por dónde recortamos, ¿verdad, Joni? Pero es cierto, vamos a... Quien quiera, quien quiera venir solamente nos tiene que escribir, y es cierto es que igual que con Agustín, pues vamos a hacer el llamamiento al resto de personas. Pues ahora vamos con el concurso de la semana. Vale, Emilio, ¿quién es el ganador del concurso de la semana pasada? Bien, el ganador ha sido Asiel, ha sido la persona que más rápidamente nos ha escrito que el Project Manager de Embarcadero es Marco Cantu, ¿vale? El Product Manager de Delphi. Enhorabuena. Felicitaciones. Asiel, es verdad, nos escribió dos comentarios, en el primero se le olvidó poner el nombre de Marco Cantu y en el segundo ya lo corrigió, no sé, algún fallo que tendría al escribirlo, o a lo mejor nuestra plataforma que está nuevecita, el primer comentario no lo quiso coger bien, ¿no? No sé qué pasaría, pero nos ha llegado dos veces el comentario, ¿vale? Bueno, como aún no tenemos patrocinadores oficiales, somos nosotros mismos, pues queremos realizar un primer regalo muy especial para nosotros. No sabemos si Asiel tiene este libro o no lo tiene ya, pero le haremos llegar una copia digital a su correo electrónico de un libro que se llama Programación Delphi para principiantes. Vamos a dejar en las notas del programa también un enlace para que quien tenga usuario y contraseña del CodeCenter de Embarcadero pues pueda descargársela, también descargársela, ¿de acuerdo? ¿Por qué es especial para nosotros, Johnny? Bueno, es un libro muy especial porque nosotros ayudamos a traducirlo, junto con otros compañeros de MVP, a traducirlo al español. Primero, esto lo hizo un autor que es ruso, lo tradujeron en Embarcadero al inglés y nosotros, luego del inglés, al español. Esto lo hizo un autor que se llama Yuri Kalmikov, espero decirlo bien también. El señor es pues un experto en el desarrollo de software y es autor de muchas publicaciones sobre programación. Y pues libros de texto, White Papers. También ha escrito, por ejemplo, Teaching Delphi Programming in School. Y este libro es el resultado de 25 años de instruir estudiantes como docentes en la Facultad de Informática y Control de Procesos de la Universidad Nacional de Investigación Nuclear en Moscú. Imagínate, Johnny, este libro lo tenemos traducido al español por nosotros. ¡Qué ilusión, eh! Así es. Eso es algo muy chévere, algo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Además, este señor, además de ser profesor en escuelas de nivel bachillerato en la ciudad de Moscú, ¿no? O sea, él es también profesor allá. Es decir, es una persona que lo que ha escrito, lo ha escrito orientado a que la gente aprenda a Delphi. Exacto, y utilizando pues la metodología de docencia, ¿no? Que él tiene mucha experiencia en el campo de docencia. Perfecto. Muy bien, pues ahora vamos con el concurso de esta semana. El concurso de la semana. Y va a consistir en buscar en la página web de nuestro patrocinador de esta semana, en la página purodelfi.com. Y queremos que busquéis una página de todas las que tiene, donde habla sobre una famosa academia que trata de temas sobre Delphi. Una vez que encuentres esta página, nos debes dejar en los comentarios y para saber que la has encontrado, no solamente la página en sí, sino la fecha del post de la entrada de esta publicación. Entonces, ahí sería como el mismo mecanismo. O sea, la primera persona que responda correctamente se lleva un regalo que vamos a decidir la semana que viene. Y también va a ser algo en formato digital que ayude a mejorar la técnica en Delphi, la técnica de trabajo con Delphi. No sé, a ver qué se nos ocurre de aquí a una semana, ¿no? Pero bueno, ya sabéis, escríbenos comentarios y la semana que viene sabremos quién ha sido el ganador. Y nos despedimos de nuestro segundo podcast. Esperamos que os haya gustado. Y ya sabéis, poned valoraciones 5 estrellas en iTunes. Recomendaciones cuando tengamos iBooks y que hacen que este podcast pueda llegar a más gente y cada día seamos más en nuestra comunidad. Bueno, Ale, muchas gracias por escucharnos y pues hasta la semana que viene. ¡Gracias!